Muy buen... muy buenas. Esto está muy oscuro. Un momento. Mucho mejor. He recibido hoy un mail de Tesla, del programa de referidos, que quiero compartir con vosotros. Mirad, he recibido un mail que está en noruego, como de costumbre. No sé por qué no han sabido cambiarlo, lo he pedido varias veces. Yo compré mi coche en noruega y todo me sale por defecto en noruego. Pero bueno, el caso es que si tú pinchas aquí, te lleva aquí. Y lo tengo en inglés porque, de nuevo, tengo idiomas. Lo puedo poner en chino, coreano, sueco, francés, inglés, alemán. Pero no está el español. No sé por qué. Esto... En fin, lo pongo en inglés para que se entienda. Muchos entenderéis inglés. No todos, así que os voy contando. Pero básicamente me dicen que, por haber alcanzado 15 referidos a lo largo del año 2017, alcancé más, pero bueno. Tengo derecho a acceder a un acceso VIP, trato preferencial, o más rápido, o mejor, o todo a la vez. No lo sé. Si les facilito aquí un número de teléfono y un número de e-mail, o bueno, hasta dos teléfonos e-mail, pues esto que me he ganado. Muchas gracias a todos los que habéis usado mi código del programa de referidos. Ahora soy VIP para contactar el servicio de atención al cliente de Tesla. No creo que me aporte nada. El caso es que también tengo ahora acceso a los eventos VIP. Todo es muy VIP cuando das 15 referidos a lo largo de un año para Tesla. Pero lo más importante, y esa es la parte que yo quería compartir con vosotros en este vídeo, lo más importante está aquí abajo. Todo esto está en inglés, pero lo cierto es que en la página web de Tesla he conseguido encontrar esta misma explicación en español. Así que, como podéis ver aquí en pantalla, básicamente lo que significa es que puedo regalar una prueba de conducción de un Tesla, Model S o Model X, a elegir, a cualquiera de mis amigos o mi familia. Y como amigos en YouTube tengo muchos, creo que sortearé estos 10 pases para una prueba de conducción. De algún modo, todavía no sé cuál, porque la última vez que hice sorteos había casi más mensajes de haters criticando el sorteo, el cómo lo había organizado, las preguntas que había hecho para, de alguna manera, que solo unos acertantes a unas preguntas pudieran ganar un libro. Libro que, por cierto, al final, mirad, libro que está aquí. El que ganó este libro era un argentino, o por lo menos una persona que vivía en Argentina. Y lo envié a Argentina y al final me lo devolvieron porque jamás recibieron, jamás consiguieron entregar este libro. Yo estuve en contacto con esa persona, hablé con él, me confirmó su dirección y todo, y luego jamás lego el libro. Cuando me lo devolvieron, contacté de nuevo con él, no hubo manera. Si estás viendo este vídeo ahora, habla conmigo, porque aquí tengo el libro, esperando, no sé qué hacer. El caso es que con los pases para una prueba de conducción es mucho más fácil porque yo tengo que enviaros un link, simplemente. Y bueno, además de esto que veis en pantalla, también tengo tours, visitas de la fábrica de Tesla en Fremont, pero yo ya he ido y para poder ir otra persona no puede ir sola, tiene que ir conmigo y dudo que repita, dudo que vuelva a ir. Pero vamos, si fuese a California, pues desde luego avisaría, intentaría llevar a gente a la fábrica de Fremont. Pero para el caso, las pruebas de conducción. Si yo envío mi enlace a una persona que gane después de un sorteo, ya veré yo cómo gestiono estas 10 pruebas de conducción. Esto es lo que nos encontraremos en la página de Tesla. Yo enviaría esto, entonces la persona podría reservar su prueba de conducción. No sé por qué han dejado esta parte de aquí del texto en inglés, o de aquí abajo, no sé por qué. Pero básicamente lo podéis ver en pantalla, simplemente tenéis que rellenar vuestro nombre, apellidos, teléfono, dirección, en lo de país. De nuevo, me sorprende que puedas marcar Djibouti o Curacao como país en el que dudo mucho que Tesla vaya a hacer una prueba de conducción en ese país. Pero bueno, supongo que esto es más bien para definir en sus bases de datos idioma o región o lo que sea. Las pruebas de conducción obviamente deberán ser gestionadas en sitios donde hay una Tesla Store, una tienda de Tesla. Así que este mail es un poco para anunciaros que qué guay me ha tocado este premio, premio que no voy a disfrutar yo. Y que yo ya tengo un Tesla desde hace cuatro años, bastante disfruto con él. Y qué guay sobre todo porque voy a poder regalaros una prueba de conducción a aquellos que no hayáis tenido una nunca y tengáis dificultades para conseguir contactar con Tesla. No sé si dan pruebas sistemáticamente a todo lo que se acerca por ahí o si algunos estáis teniendo dificultades. El caso es que con esto, una prueba de conducción. Yo creo que está guay. No sé muy bien cómo gestionar esto, no sé cómo hacer sorteo, no sé cómo... No sé, ¿qué me proponéis? Soy todo oídos, escucho sugerencias. ¿Cómo hacemos esto, chicos? Y esto es todo por ahora. Un momento, que voy muy rápido. Andaba diciendo que no sé por qué no me habían enviado para lo de 20. Por haber alcanzado 20 referidos y tengo un fin de semana en uno de los hoteles del programa de Destination Charging, es decir, hoteles que tienen puntos de carga de Tesla. Para mí y para mi familia, ¿qué? ¿Cuánto era? Máximo cuatro noches, máximo un importe de mil dólares, etc. Así que sí, 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 Tesla lo ha hecho bien esta vez. También lo ha tenido en cuenta los 20 referidos. Y además me cambian mi coche durante una semana por otro y me llamarán de Tesla en Francia, en este caso, para organizarnos. Así que a lo mejor tendré un Model X para jugar con él o un Model S Ludicrux, P100 de Ludicrux, no sé, algo. Más cositas de Tesla. ¡Qué bien, qué bien! En el Hotel Viura, en Villabuena de Álava. Y desde aquí, con la Destination Charger, os decimos que, Martín... Pasate... Allí, allí. Al eléctrico. ¡Aú! ¡Suscríbete al canal!